El mercado de Caicedonia 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 La buena atención, la calidad y garantía en todos nuestros productos y el correcto despacho de fórmulas Y ante todo queremos decirle que nuestra remodelación forma parte de la mejora de nuestros servicios Pero que nunca incrementará los precios que tenemos a todos nuestros clientes Por eso queremos agradecer de una manera muy sincera el apoyo que nos han brindado a lo largo de nuestra permanencia en el comercio local Gracias por ver el video Y los productos de silueta Hoy estamos haciendo la gran rifa de ese hermoso y espectacular reloj de mano Marca Casio Don Gustavo, muy buenas tardes, cuéntenos cómo nos ha ido hoy en el día de la reinauguración de aquí de la Droguería Colombia Maravillosamente bien, el público se ha portado de una manera especial con nosotros Estamos muy agradecidos con todos El día transcurrido a mil maravillas Y pues como se hizo también mucha publicidad Pues la gente acudió y gracias a quienes nos tienen confianza Están aquí con nosotros o han estado todo el día con nosotros Claro que sí Don Gustavo, esa es la palabra clave en el día de hoy La confianza que le tenemos a usted y obviamente a la Droguería Colombia Bueno Don Gustavo, aprovechemos este momento, este espacio Para darle un saludo y un agradecimiento a esa gente que a esta hora se encuentra en casita Diciendo, preguntándose Claro que sí, yo conozco a Don Gustavo Allá es un excelente despacho de fórmulas y a día me han sabido atender Entonces que estas palabras sean para ellos Don Gustavo Bueno, ya mi público conoce, sabe, mis clientes Que es Droguería Colombia, Don Gustavo Y la confianza, repito, la confianza que me tienen Eso es muy agradable y por eso yo me porto muy bien con ellos Trato de ser lo más honesto con ellos Y les agradezco mucho que me hayan, algunos que me hayan visitado Y los que me están viendo de pronto por este canal Muchas gracias, de todas maneras han sido mis clientes todo el tiempo Y les agradezco mucho, tanta bondad Bueno, vamos a dar presencia a la gente, a las personas Para que vean que todo se hace bien aquí en Droguería Colombia Vamos a hacer, en nombre de Doña Amparo Vamos a hacer la gran rifa del espectacular radio de pulso para mujer Reloj, perdón, reloj, reloj de pulso Ojo pues Reloj de pulso A nombre de Droguería Colombia Sáquenla, ahí está sacando el niño Sáquenla, boletica, una boletica, eso Gloria Isabel Chávez Oiga, pues estoy fruta o qué es Se avisa en el carro de frutas Se avisa en el carro de frutas A nombre de Gloria Inés Chávez Gloria Isabel Chávez Ganadora Ganadora del reloj de pulso Marca Casio 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 Gracias por ver el video.